Seremos polvo, algo olvidado, un viento que ya fue, una palabra ya dicha, y entonces, este crepúsculo siempre será el mismo, con sus derroches de rojo y un suspiro verde, el río encauzará siempre sus meandros al mismo destino, cada estación será, y la noche y el día en su vetral harán amor y odio, las virutas cubrirán el tiempo, las telas de araña serán testigo de una gran edad que no pasa, que no duele ya, que se revienta de frío en la soledad. ¿De quién será el recuerdo? Hay tanto mundo poblado, cada individuo con su propia muerte como un guardián de lo impronunciable, terrible lazo de hierro, difícil la muerte para los vivos. María Antonia Segarra La vida de la vida